Hola, ¿qué tal hermanos? Mi nombre es Salvador Iñiguez, uno de los testimonios de la película Tierra de María. Les invito hoy a las 6.30 en la capilla de la Universidad Católica de Guayaquil a compartir conmigo lo que la espiritualidad de Međugorje y la Virgen María han hecho en mi vida para llegar a cabo este testimonio en los prostíbulos. Dios les bendiga. Les espero ahí. Gracias.